Al centro, señores peleadores, al centro. A ver, vamos a presentarles de polo azul, Chumbivilcas, uno de los mentados, Jorge Romero. Y de polo negro, nuestro gran amigo, Eviño de la Cruz, Huancabelica versus Chumbivilcas. En estos momentos, todo vale, patada, puñete, pero no vale, cuando ya uno está en el suelo, prohibido patear, prohibido patear, señoras y señores. La parte de adelante, tienen que sentarse, por favor. Los que están en la parte de adelante, por favor, hay que sentarse, a ver, hay que sentarse los que están en la parte de adelante. El de azul, Waxepanaycuna, Takanakuy. Kai Lima, Yaptapi, Coplejo, Santa Rosa, Nesca, su tío, Jorge Romero. Ahí están los dos gallos, en este momento es concentrándose. Vamos a ver quién le da, Jorge Romero, por el lado derecho. Jorge Romero de azul. De azul. De negro está Eviño de la Cruz, Huancabelica. Hay que dejarle concentrar un poquito. Huancabelica versus Chumbivilcas. Vamos a ver. Es el primero de la tarde, señores. La gente quiere. Vamos, sigue, sigue, sigue. Ahí está. Peso a peso. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, Jorge Romero. Vamos, Eviño de la Cruz. Ay, qué rico. Vamos. Sigue, sigue. Vamos a ver. Huancabelica o Chumbivilcas. ¿Dónde está? Huancabelica o Chumbivilcas. Takanakuy. Complejo, Santa Rosa. Huancaypanaycuna. Ya para Yaikichispas. Caipiña, Casián. Jorge Romero, Eviño de la Cruz. Ya estaban. Los señores jueces son los encargados de ver hasta dónde y cómo van. Son los peleadores, Lalito, directamente de Chumbivilcas y directamente de Huancabelica. Estos peleadores residen allá en su tierra. El esfuerzo que hace IOMAX Internacional para gozar como en nuestra tierra de estas grandes peleas. Ahí va. Eso. Ya está ya. Ya está. Vamos, Huancabelica. Vamos, Chumbivilcas. Eso. Vamos ahí. Dale. Sigue. Ahí. Ahora. Eso. Una más. Mira bien. Mira bien. Derecha, izquierda. Ahora. Dale. Eso. Eso. Qué bonito se está poniendo la cosa. Una más. Una más por acá. Vamos a también. Ya. Unito más. Nos dice por acá porque no puede pasar los tres minutos. Vamos a dejarle concentrar por acá. Ya está. Ya queda. Un abrazo. El abrazo. Todo pelea. Alex Lermo inicia con un abrazo y termina también con un abrazo y luego las chelas. En el caso de las mujeres, termina con un beso. Pasadizo libre. Eber Sabina. ¿Dónde está Eber Sabina? Ya está. Eber Sabina está de guantes rojo. De guante negro está Gallo Lanazca. Como hemos indicado, todo el tacanaco inicia con un abrazo y termina también con un abrazo. Hay que revisar. A ver, los guantes. Hay que revisar los anillos. Todo esto, por favor, señores jueces. Hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias. Ahora sí, empezó el tacanacuy. Segundo tacanacuy de la tarde, Alex Lermo. Vamos ahí. Qué buena patada. Muy bien, maestro. Pero no se abracen que no son enamorados. Eso. Vamos a darle. Donde va, le gusta. Donde no duele y le gusta. Ahí va. Todo vale, patada. Suavecito, no más. Todo vale, patada, puñete. ¿Quién es el de guante rojo, Lalito? El de guante rojo, Chumbi Vilcas. Eber Sabina. Oiga, ya fue. Ganó Huancabelica. No, 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 no. Por favor. Seguridad. Seguridad. Ya, ya. Seguridad. Ya, ya. A eso que está haciendo Trifulca, afuera, ya. Al que está haciendo Trifulca, afuera. No vale otra cosa. Ya. Con pujones, eso no, no, no. Que se tranquilice, si no se van todos, eh. Ya, cálmense, cálmense, señores. Ahora sí. Muy bien. Elmo Torres. Ya, ya, ya. Para que respete la casa. Que se vaya, que se vaya. Mejor, mejor. Está haciendo desmanes. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Dale, 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 dale. Ahí, 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 ahí. Ahí el Takanacuy. Ahí, el Takanacuy, el Takanacuy. Vamos, ahí. Versus Freddy Taipe de Huancabelica. El de pantalón crema, ¿de dónde es, Lalito? Huancabelica, el de Valleta, los amigos Elmon Torres. El número 7, Elmon Torres. Versus Huancabelica, Freddy Taipe. Elmon Torres, en sus tiempos, uno de los grandes peleadores que ha trascendido y, sobre todo, bien recordado hoy aquí en el Complejo Santa Rosa. Eso, vamos ahí. Elmon Torres, el número 7. Ahí tenemos el gran Takanacuy, Huancabelica, versus Chumbivica, Sárez Lermo. Ahí vemos a Elmon Torres, uno de los reconocidos también. A pesar de los años, sigue vigente, sigue vigente. Ahí. ¡Fuerza, fuerza! Freddy Taipe también. Freddy Taipe tiene lo suyo, a Huancabelica. Ahí está, Huancabelica versus Chumbivica, Sárez Lermo. Chumbivica, su Huancabelica. Dos gallos en el escenario. Qué buenos gallos, ¿ah? Estos sí están bien paraditos. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Eso, ¡eh, eh! Izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¡Ah! Ya, una más y... Vamos, señores jueces. Todo vale. Puñete, patada, nada más. No vale otro... Otro golpe bajo. No, otro golpe bajo, empujones. No, no, no. Eso... Que sea la última que hayamos visto delante, por favor. Gracias a Yomag Internacional. Producción es al azar. A ver, a ver. A ver, señores jueces. Qué bonita pelea de la tarde, ¿ah? Uy, ya creo, ahí nomás el abrazo. Una de las buenas peleas de la tarde. Qué bonita pelea, Les Lermo, de verdad. Bonita pelea. Y la medalla también. Jordan Taipe, la medalla, maestro. Demostrar, ¿no? En lo que es, en este caso, la fuerza, la valentía, el coraje. Todo pelea con un abrazo y también termina con un abrazo. En estos momentos, la cuarta pelea. Señoras y señores. Yosef Sevillano. Yosef levanta la mano, ahí está. Y nuestro amigo Guerra Perico de Huancabelica. Apurímac versus Huancabelica. Empieza la pelea, señoras y señores. Con Manoplas Verdes, Huancabelica. Con Vivi Díder, Barcelona. Apurímac. Vamos a ver. Una movidita por acá y otra movidita por allá. Dale, que 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 dale. Eso. Eso. Uno más rico. Ay, qué rico. Muy bien. Qué bonita pelea de la tarde. Eso, vamos, Apurímac, eh. Apurímac. Eh, va. Eso, va. Eh, eh. Eh. Apurímac. Me hace recordar a Milalito, que cuando pelea, cierra su ojo. ¿Ya ves? Eso. Queda el abrazo. Apurímac el abrazo. Y la medalla, nuestro amigo Taipe. Eh, en una pelea nadie pierde, porque el otro se tiene que preparar ya para la siguiente pelea, ¿no? Para el reto del siguiente, en el siguiente Takanakui. Eh, muchas felicidades. Gracias. Buena pelea, Josep Sevillano y Guerra Perica. Se ha venido desde Huancabelica. Se viva los soferos. A ver, vamos a... Con el esfuerzo de Yomax Internacional. Los soferos. Pala, así nomás, no viene a Lima, ni de paseo. A ver, los que salen de la parte de adelante, siéntense, por favor. Arriba, arriba. Arriba. Ya, ahora sí. Vamos. Ay, eso sí, ¿ah? El bala versus... Está saliendo chispa, vamos. Vamos, retador. Parecen David y Goliat. Ay, ay, ay. Vamos, va la Taipe de Huancabelica. Y Anthony Sevillano, el de pantalón, montar... Apurímac. Apurímac. Muy bien. Ahí está. Ahí se están acariciando bárbaramente, ¿ah? Eso sí es cariño. Dale, cariño, dale, cariño. Esa es pelea. Tengo un cariñito por aquí. Qué rica pelea. Dale un cariñito por allá. Señores jueces, atentos a los cariños, por favor. Cuidado, cuidado, por ahí. Eso. Vamos, bala. Ahí está el bala. Vamos, Anthony. El de verde, bala. El de verde, bala. Y Anthony Sevillano de Apurímac, el de negro. Vamos a ver. Apurímac o Huancabelica o Apurímac. Vamos a ver. Queda el abrazo. Muy bien. Esos aplausos, a ver, para la gran pelea, bonita pelea de la tarde. Gracias, señores de... Ahí están nosotros. Dale que lo bailes y lo goces. Con la vida, señores, señores. Edwin Romero de Blanco versus Carlos Guerra de Huancabelica. Chumibilcas, besos, Huancabelica. Dale, el herro. Lo demás se posterga hasta el final. Ahora sí. El de blanco, Edwin Romero. Y el que saca latitos de verde, Carlos Guerra. Vamos a ver. Concentrados en este Takaracuy. Complejo Santa Rosa. Concentrados. Vamos acá. Huancabelica. O Chumibilcas. El de blanco, Edwin Romero. Carlos Guerra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 Edwin Romero. Vamos, Carlos Guerra. Huancabelica versus Chumibilcas. Una gran pelea. Ambos gallos. Ambos gallos. Peso pesado. Concentrados. Vamos. Solamente puñete, patada. Puñete, patada. Nada más. Solamente puñete, patada. Chiquitos momentos. El de blanco, Chumibilcas. El de verde. Huancabelica. Takanacuy. En Lima. Uy, uy, uy. Ahí está. Casi, casi, casi. Casi, muy bien. Esos aplausos. Ahí está, Purima. Gracias. Los pasadizos tienen que estar libres, señores de la seguridad. Y el enmascarado de Huancabelica. Y el enmascarado. Muy bien. Ya, el de boina tiene que salir, que no tiene nada que hacer ahí. Ya, señor de la seguridad, sáquemelo al de boina, ya. Que no tiene nada que hacer ahí. El señor de boina no tiene nada que hacer ahí. Y si persiste, me lo llevan afuera, ya. Muy bien. Como tiene que ser. Vamos ahí. Lo que justo iba a mencionar. En el Takanacuyo se pelea justamente sin careta, sin mascarilla, sin huyachuyo. Antiguamente sí lo hacían, ¿no? Las peleas el Takanacuyo era con mascarilla, pero por los problemas que ha sucedido. Todas las peleas en el Takanacuyo se tiene que hacer lo que es con frente limpia, sin mascarilla. Vamos ahí, vamos ahí, vamos, vamos, vamos. Vamos. El de Polo Blanco, ¿quién es? El de Polo Blanco, Nicanor Romero. ¿De qué parte del Perú? Chumbivilcas, Alex Lermo, la tierra que te encanta. Parece que fuera de Yao y Osa. Y ahora, el enmascarado de amarillo. Me hace recordar a Alex Lermo, ¿ah? Muy bien. Ahí está, ¿eh? Al medio, al medio, al medio. ¡Ay, ay, ay! Ahora ya es pechito. ¿Cómo está, Alex Lermo? ¿Están recordando los Chumbivilcas? ¡Vamos, vamos, Chumbivilcas! ¡Vámonos acá, Chumbivilcas! ¿Dónde están a ver los Chumbivilcanos? ¡Arriba los Chumbivilcanos! ¿Dónde están los Cusqueños? ¿Y dónde están los Huancabelicanos? ¡Huancabelica! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, Nicano Romero, Nicano Romero, el de blanco! Y el enmascarado de Huancabelica, Nicano Romero. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, ahí está! ¡Qué bien acaricia, Nicano Romero, ah! ¡Qué bien acaricia, el abrazo! ¡Ya acabó el abrazo! ¡El abrazo, el abrazo! Se inicia con un abrazo, se termina también con un abrazo. Y luego, con unas chelas. ¡Claro! Y bailando la guailía. Bailando la guailía. ¡Gracias, Yomax Internacional, traiendo a los peleadores desde Huancabelica, desde Apurímac, desde Chumbivilcas! ¡Ya, el de pantalón negro! ¡Ese no es la rata! ¡El de pantalón negro es Yomafata y el de pantalón azul, Paolo Machuca, el fenomenal de Huancabelica! ¡Gran pelea! ¡Oye, oye, ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más, ay, no más! ¡Ay, no más, ya queda! ¡Ay, no más, ya! ¡Ahora sí, el abrazo, el abrazo! ¡Muy bien! ¡El abrazo, compañero! Todo termina con abrazo también. Ya en la próxima será ya. Un abrazo, ahí está. ¡Gracias! ¡El aplauso para John Afata de Chumbivilcas! ¡Y Paolo Machuca, el fenomenal de Huancabelica! ¡La rata! ¡Chay, mi calla, agarratacha! ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver esta pelea, señoras y señores! ¡Huancabelica versus Apurímac! ¡La rata de Huancabelica! ¡Y Manuel Choquecabana de Apurímac! ¡Vamos a ver! ¡Pelea pactada de la tarde! ¡Gracias a Yomag Internacional! ¡Producciones al azar! ¡Muy bien! ¡Qué bonita pelea! ¡Ahí está! ¡Ahí está los gallos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guarda con la rata! ¡Cuidado con la rata! ¡Cuidado con la rata! ¡La rata es una rata! ¡Donde hay una rata, el ratón puede ganar! ¡Vamos a ver acá! ¡Ay, ay, ay! Apurima Versus Juanca Bélica Manuel Choquecahuana Versus La Rata Muy bien, esa rata Eso pesado, ¿ah? Qué bonita pelea Amamachacuspalla, ahí está Chuño, queso Charqui, toda la fuerza Ya creo, señores jurados Señor jueces Muy bien, el abrazo Esos aplausos, señores Qué bonita pelea de la tarde Esa sí, la mejor pelea Una gran pelea Ese no es Rata El otro decía Buca Ahí está Renato Salvador De Chumivilcas Versus Javier Orcosupa De Juanca Bélica El de Vivirí Negro Ahora hay que revisar los anillos Los bolsillos también, por favor No vayas a por ahí Algo de metal, por favor Ahí está el de Vivirí Blanco con negro Renato Salvador Versus Javier Orcosupa De Juanca Bélica Renato Salvador En sus tiempos Mucha que era uno de los grandes Noqueadores Ahí está Chumivilcas Queda Sigue, sigue Dice para acá Depende de los jueces Depende de los jueces Señores Ahí está Renato Salvador El veterano mayor Ahí está Ya vieron ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El abrazo Muy bien Buena pelea Renato Ahí está Aunque pasen los años Sigue, sigue jalando Si recordaran Sus años de Renato Aquellos años Gracias también A Javier Orcosupa Ha tenido el honor De pelear con un gran maestro En el Takanacuy Renato Salvador Chumivilcas Versus Juanca Bélica ¿Ya se encontraron? Señoras y señores La coordinación de Jordan Taipe Gracias Jordan Extraordinario Como siempre Vamos ahora Señores jueces ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Empezó el Takanacuy De manotas negras Apurímac De manotas Roja Juanca Bélica Chino Bélico Juanca Bélica Juanpa Angelino Apurímac Vamos a ver Vamos a ver la pelea Vamos a ver la pelea La pelea de la tarde Señoras y señores Aquí está Puño, patada, puñete Más cachuño Queso Todo, todo Señores Aquí está El bonito Takanacuy Recordando Nuestra vivencia Nuestra idiosicracia La cultura viva De nuestras tierras Juanca Bélica Apurímac En la cancha Señoras y señores Qué bonita pelea Ahí están los gallos Pesos pesados Vamos Vamos Juanca Bélica Vamos Apurímac Apurímac de manotas negras De manotas rojas Juanca Bélica Los señores jueces Como siempre Atentos A este Sertamen Gran Takanacuy Cuidado Casi casi Al medio Por favor Al medio Muy bien Unita más Ahí está Izquierda Derecha Derecha Izquierda Lalito Como te gusta Izquierda Izquierda Derecha Dale ahí Vamos ahí Eso El abrazo Gracias Chino Belito Qué rico cariño Qué bien Se están acariciando Los muchachos No hay duda El aplauso El aplauso De blanco Abel Choquecabana Y Víctor Taipe De Juanca Bélica Ahora sí Vamos Ahí están Dos gallos No es tan peso pesado Pero En la cancha Se ve todo Vale todo Puñetas patada Nada más Puñete patada Nada más Por favor No vale otra cosa Empujones Patadas en el suelo No, no, no vale Dale, dale, dale A ver Puede ser No puede ser Puede ser No puede ser A ver ¿Quién comienza? Vamos Está concentrándose Mira cómo La mirada de Gallo Ahora, ahora, ahora Ahora, eso, eso Responde con la derecha Con la izquierda Pero no cierres el ojo Bandido No cierres el ojo Cuidado, Alex Cuidado El ojo solamente Se cierra con un golpe Que da Alex Lermo Nada más Eso, vamos ahí Vamos ahí Eso Izquierda Juanca Bélica Versus A Purimaj Vamos ahí Sigue, sigue Los dos gallos A ver, a ver Un par más A ver y Víctor Un par más de golpes Va a ver Va a ver Eso A ver, vamos a ver Ahí, ahí, ahí Ellos saben lo que hacen Ellos saben lo que hacen Ahí, ahí, eso Reconocidos peleadores Hoy en Lima Qué bonita pelea Ahí nomás Queda, ya está Ahí nomás Ahí nomás Abrazo, el abrazo El aplauso fuerte Señoras y señores Agárrales 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 A ver su compañero Cuidado, agárrales Ahora sí es Vamos entonces Ahí está la chinita Ahí La chinita Versus Delia Guamaní Chumbivilcas Versus Juanca Bélica Ahí está La chinita de Juanca Bélica Y Delia Guamaní De Chumbivilcas A ver Vamos a ir Vamos a ir Donde la sangre hierve Chumbivilcas Juanca Bélica Chumbivilcas Juanca Bélica Chumbivilcas Juanca Bélica Dale ahí, dale ahí, dale ahí Por ahí no, por ahí no Chumbivilcas Sí, sí Dale Ahora sí Arriba y abajo Adentro Adentro El abrazo El abrazo El abrazo Hay que abrazarse Por favor Toda pelea Inicia con abrazo Termina también con abrazo Así se debe pelear Por un hombre Caramba Gracias La segunda pelea De Damas Pascadas Jenny De Chumbivilcas Versus Yasmín Domínguez Juanuco Ay, nomás Ya queda El abrazo Muy bien Ya si ellas quieren Ya pues Todo por Alex Lermo Ya ven Todo lo que Ale Lermo Ocasiona Todo lo que ocasiona Mira Te he dicho Alex No la traigas Ya queda Todo lo que ocasiona Lalito Ya ves El aplauso El abrazo también El abrazo Muy bien Ganó Chumbivilcas Jenny Ya muy bien Ella es Si no me equivoco Katy De Amarillo Versus Carmina Luisa Ya queda Eso que rico Dale, dale, dale Izquierda, derecha Derecha, izquierda Izquierda, derecha El aplauso Descanse en paz Muy bien Yo les dije Ya habían conocido A Carmina Una gran pelea El aplauso Señoras y señores Una gran peleadora La violencia A ver A puño limpio Maestro Ahí va Muy bien Vamos a ver Eso En estos momentos Damas y caballeros Muy bien Ahí está Luicho Muy bien Muy bien Dale, dale Eso Ahí Eso Qué bonito Izquierda, derecha Izquierda, derecha Al fondo Al centro Adentro Cae o no cae Listo Ahí no vaya Queda, queda Aplausos Esos aplausos Vamos muchachos Gracias, gracias Luicho El premio El premio